La presentadora puertorriqueña Adamari López ha dado de que hablar nuevamente y esta vez nada tiene que ver con su ex Tony Costa sino nuevamente con Nacho Lozano que aunque muchos la vemos como solo algo laboral los fans de la también actriz y del programa de Telemundo no la ven con tan buenos ojos y se lo dejan saber pues ya sabemos que la boricua ama el baile así que Adamari se desató meneándole la cadera a Nacho Lozano y además admitió que le gusta el argüende si son de los que se preguntan qué significa argüende al menos en México quiere decir habladuría o chisme esto le da a entender que quizás Adamari López lo que quería decir es que le encanta echar cuento esto sumado a lo que ama la puertorriqueña bailar y si es al ritmo de la música latina pues mucho mejor solo que esta vez Adamari López le meneó justo enfrente a su compañero Nacho Lozano y el público no la perdonó desde que se dejan de los maridos encuentran cómo verse bien qué le pasa a Nacho está ido la mirada perdida no qué pena pero van de mal en peor para esto es buena y no para esposa no más falta que se lo ponga en la boca a ese vato a estos dos se le nota felices qué pena pero esta niña de repente se volvió loca la nena se alborotó que la agarren esta no sabe cómo brincarle a cuánto hombre se encuentra ya fastidia el mismo tema fueron algunas de las duras críticas que le hicieron a Adamari López al bailar en el set de hoy junto a Nacho Lozano a pesar de los señalamientos ni Adamari ni Nacho ponen reparo en prestarle atención a los mismos y siguen bailando y gozándose cada mañana ya que muchos otros si se gozan y hasta se lo agradecen